¿Ya estamos? Sigue, sigue. 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, Vale! ¡Vale! 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 Peleado, pero por 5 al final Pero muy buen partido Lo que atajó Riesco ¡Uh! ¡Está buena! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Mariano! ¡Bien, Mariano! ¡Vamos, Ferro, eh! ¡Dale! ¡No, la pasamos! ¡Dale! ¡Fuerzo! ¡Dale! ¡Bien! ¡Dale! ¡Dale! ¡No agarró! ¡No! ¡La camiseta no! ¡Ajarró así que del brazo y del coso! ¡Vamos, perro! ¡Dale! ¡Vamos, Bonti! ¡Vamos, Bonti! ¡Vamos, Bonti! ¿Qué pasó? ¡Dale lo agarró! ¡La agarró! ¡La agarró en la camiseta! ¡Un poquito de pase! ¡Vamos, Ferro! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!